Yo tengo un mejor amigo que quería conocer a Diana Alvande Yo también soy su super fan Entonces me dijo, vamos a participar Y si yo gano, como el boleto era doble, espérate Me iba a llevar Entonces yo estaba super feliz Y nos pusimos a buscar votos, 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 votos Que trampolín, chabacana Eh, 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 chócalas, chócalas Con cosas así, chócalas Ni que fuéramos viejitos Sonríe, es un chascarrillo Así, así, grando eso Mira, chile morra, te voy a ser sincero Yo no ando usando Tinder para buscar pareja, ¿sí? Yo ando buscando a los 43 Dime, ¿crees que los han buscado por Tinder? A huevo que no Mira, por ejemplo, este compa Luis, al chile no, sí o no, se parece uno de los 43 Hay que buscar, el pinche gobierno anda de huevón No quiere buscar, ¿eh? Hay que ponerse verga por México, hija ¿Sí has visto el anime Higurashinu Nakukoroni? ¿No? Pero, es súper conocido Todo el mundo lo ha visto Bueno, bueno, pero Anohimita Hana no namae bokutashi wa manda shirana ¿Y si lo has visto? Ok, ok Pero, clanat, si te gusta No, clanat, si te gusta Si lo ubicas, solo que no te acuerdas Mira, ahí te ve el ending Estuve como desesperada todo el día Toda la semana buscando bots Bueno, pues al último día, antes de ganar Ella está en segundo lugar Yo ya dije, vamos a ganar Vamos a ganar Entonces, ¿qué pasa? A las nueve horas de terminar el concurso ¿Carlos? ¿Cómo estás? Vaya, vayas ¿Cuánto tiempo sabías? Como 17 años ya, oye ¿Quién es la señorita? ¿Vienes con tu hija? ¿Tu mamá? ¿Cómo está? No te miento una vez Dejé entrar 120 personas al metro Sin que pegaran boleto Haz las cuentas 5 pesos del boleto por 120 personas ¿Cuánto ya saca la calculadora, hija? No, no, no Es más, ¿sabes qué? No Con una servilleta y un lápiz, hija Porque eso es lo que quiere el gobierno Que te apendejes ¿Eh? Que no pienses Y que todo lo quieras calcular con tecnología Y que esté todo tontito ¿Eh? Hay que calcularle manualmente Hay que ponerse verga por México Entonces agarra a una señora Y nos lleva a nuestro lugar Y nos dice que le teníamos que dar dinero Le teníamos que pagar ¿Puedes creer, no? Ash, ¿Por qué no hablas? Cámara, va, me late Me late chingos Bambi es un venado Y tambor su albedor Va, te caigo en un ratón Órale Bye, go Agárrate Agárrate Me acaban de invitar de última hora Al concierto tributo De Magneto Sí, Alan Charly Elías Alex ¿Te acuerdas de ellos? Magneto Vuela, vuela No te hace parte el empaje Vuela, vuela Al chile ahorita Lo que ando promoviendo Es este pequeño boletín Léelo, léelo Es como el Para que sepas por México Para que sepas un poquito más Para que te informes La cooperación es voluntaria O sea, puedes pagar eso O puedes pagar toda la cuenta De la comida, ¿no? Hay que ponerse vergas Por uno, ¿no? Mina de Guaraya huyó ¿No? Bueno, pero en el corazón de las cartas Sí confías Paridos, gracias por ver el video Esperamos que les haya gustado Si fue así, por favor Denle like, compártanlo Y déjenos en los comentarios Una experiencia que hayan tenido con Tinder Ya saben que siempre les dejamos En la descripción Los canales de todos Los que nos oyeron en el video En este caso fueron Miku, Mane y Zorlak Y si te gustó Ven detrás del cámara Suscríbanse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!